plantel educativo con cubrebocas regresa el fantasma de los cubrebocas piden a los padres no enviar a sus hijos si presentan cuadros de gripe o tos sin antes no haber acudido al médico esto está ocurriendo por allá en Navojoa donde en el colegio Bosco ¿sí conocen el colegio Bosco? particular ¿no? particular ¿ahí va la raza de billete en Navojoa o no? antes así lo veíamos, no sé ahora no, antes el Bosco era como que aquí por ejemplo, como la salle yo creo ¿no? sí, tipo la salle ay no, pues ahí van los los pipiripaus, ahí van los ricachones el caso es que el colegio Bosco de Navojoa informó que hay un nuevo brote de COVID por lo que a partir de este miércoles puso en práctica el uso de cubrebocas y otros protocolos de salud en un comunicado dirigido a padres de familia la dirección general del plantel pidió que si un alumno presenta un cuadro de gripe, tos o temperatura mejor que no los envíen a clases asimismo el colegio de bachilleres emitió un aviso en el que da a conocer medidas preventivas cuyo fin es cuidar la salud de los estudiantes y evitar contagios ayer me salió mi hijo y se lo platico esto también a manera de mitotes amigo del auditorio que quería llevar cubrebocas a la escuela lo regañó su mamá bueno, el lunes fue eso ya se estaba poniendo el cubrebocas ¿qué haces lejos mamá? no, pues me estoy poniendo el cubrebocas ¿y para qué quieres cubrebocas? no, pues los virus, las bacterias y no sé qué tantas cosas no, 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 déjate de cosas eso ya pasó, ya es cosa del pasado oye, pero que hay una este, nueva enfermedad no, 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 no lleves nada se ve rara ya la gente con cubrebocas pero ¿saben qué? hay personas todavía que yo he visto en el primer cuadro de la ciudad y en dependencias de gobierno que están utilizando el cubrebocas otra vez ¿tú lo has estado viendo este cuadro mi estimada Colombo Chávez? sí, sí, sí me ha tocado ver incluso en mi propia familia tengo una prima secundaria que no se quita el cubrebocas o sea, todo el día sale o va a ver a otras personas a la tienda, donde sea y trae cubrebocas ¿pero a ella lo afectó el COVID? no, 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 para nada pero como que de tanto que veía en redes sociales de casos y de personas que fallecían y todo este rollo como que agarró esta onda de traer siempre el cubrebocas yo sigo viendo todavía a muchísimas personas con cubrebocas y este colegio lo está solicitando de manera obligatoria de nuevo esta institución no precisó si hay brotes de COVID pero pidió a padres de familia que si su hijo se siente enfermo con síntomas como dolor de cabeza fiebre, escalofríos escurrimientos, asaltos vómitos, náuseas entre otros favor de no enviarlo a clases hasta haber acudido al médico tengan un diagnóstico que también reciban ya medicamento y si se sienten mejores en condiciones para que vayan a clases pues ya hasta entonces pueden regresar cuando su hijo regresa a clases puede solicitar un justificante en ventanillas de control escolar debe venir acompañado por papá o mamá o tutor si agregan el comunicado trascendió que en otros planteles educativos de Navajo también podrían aplicarse protocolos para evitar casos de esta enfermedad así que si a usted le salen amigos del auditorio con que su hijo o alguien de la familia quiere utilizarlo pues lo puede usar no hay ningún problema al contrario todo es de manera preventiva en el caso